Ok, chicos, vamos a empezar la clase de redes informáticas. Ya previamente a la clase se les asignó un trabajo, el cual era realizar una presentación de diferentes tipos de redes y vamos a comenzar con el compañero Roger para que pueda hacer su presentación. Posteriormente, cada uno de los compañeros va a hacer una presentación. Recordemos que tenemos más o menos unos 10 minutitos para poder hacer esta presentación. ¿En qué va a consistir el trabajo de este momento? Cada uno de los compañeros va a hacer su presentación y el resto va a poner atención al compañero y va a realizar su respectivo resumen. ¿Verdad? En el cuaderno. Posterior que terminemos cada una de las, bueno, todas las presentaciones, vamos a subir una fotografía de todos los resúmenes que hayamos hecho de cada una de las presentaciones en un apartado de la clase. ¿Ok? Entonces, para que vayamos copiando y haciendo el resumen de cada una de las exposiciones. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a comenzar con el compañero Roger, con la presentación que nos compartió. ¿Verdad? Eh, vamos a compartirla con presentaciones de Google. Y solo permítame, Roger, vamos a presentar. Ok. Confírmenme cuando ya se vea en pantalla, Roger, y al momento de que vaya a empezar. ¿Listo? Ya se ve, maestro. Ok. Comience. Primeramente, buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre la Red Juan. Profe, puedes pasar a la siguiente. ¿Qué es una Red Juan? Juan es la abreviatura de White Area Network. Estas redes se extienden por grandes áreas geográficas y conectan redes más pequeñas como ser la LAN o MAN. Las redes privadas de área amplia son utilizadas principalmente por empresas, por ejemplo, para permitir servicios en la nube y conectar las redes de diferentes sedes de la empresa. Un gran ejemplo de esto es la, es el internet. Profe, pase a la siguiente. ¿Cómo, ustedes preguntarán, cómo funciona una Red Juan? Como una Red Juan no conecta ordenadores individuales, sino redes enteras a través del mundo, la tecnología utiliza diferentes conceptos de los otros tipos de redes. Emplea otros protocolos de transmisión y conceptos de dirección. La Red Juan utiliza técnicas y protocolos de transmisión de las capas a través de tres modelos de referencia OSI. De este modo, una WAN funciona en la capa física, que es la capa número uno, la capa de enlace y la capa de red. Maestro, la siguiente. Profe, la siguiente. Ok, solo vamos a dejar un poquito para que los compañeros puedan copiar un poquito de la presentación. Perfecto. Profe, yo no pude copiar del anterior. Yo tampoco, Profe. Maestro, disculpe, hace poquito que me sacó de la reunión por inestabilidad en mi internet, entonces no copia la primera parte. Ok, vamos a darle un poquito para atrás. Permítame, Roger, vamos a pasar a la primera para que los compañeros puedan copiar un poco del contenido. ¿Verdad? Solo vamos... Ok, jóvenes, solo pongamos la parte más importante. No copiemos toda la presentación. Recordemos que las presentaciones, bueno, están... Bueno, solo lo más importante, por favor, para que no perdamos mucho tiempo con esto. Profe. Dígame. Yo también tengo que ser un resumen en mi propia presentación. No, de la suya no. Ok. 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 ¿Terminamos ya? Ok. Ok. ¿Terminamos? 1. No se hace. Ok. 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 Vamos a ver, para ubicar estos números en la tabla funcional, creo que esta unidad de poder a la otra puerta que pasó, ven ahí, tres, 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 dos, tres, la comunidad Ok, vamos a pasar Ok Ok Ok, jóvenes, continuemos entonces Profesor, ¿podrían dejar esa parte de la presentación? ¿Esta que estamos ahorita? Sí, esa Ok Permítame Puedo proseguir Puedo Claro Gracias. Ok, continuemos, muchachos. Vamos, compañero Roja. Ustedes pueden ver, menciono el anterior, antes de pasar a esta. Ajá, dele. Como ustedes pueden ver, aquí escribo tres tipos de capa del modelo OSI. Y es la capa número uno, que es la física, es donde están todos los modelos, como la palabra lo dice, como parte eléctrica, como ser los cableados que conducen cada uno a su respectiva máquina. La capa de enlace, donde la información a través del nuevo conectado se pasa de un ordenador a otro. Y la capa de red, donde ya podemos ver lo que es la función de una red 1. Pero sí puede pasar a la siguiente. Las redes de la amplia utilizan un sistema de direccionamiento uniforme, porque el envío sin dirección de datos sería inficiente con el número de desconectadas. Los sistemas intermedios o no de red, como conmutores, fuentes y enrutadores, garantizan que los paquetes de datos enviados se reenvían a la dirección correcta. Mediante el hardware, los paquetes de datos se envían de una subred a otra y se entregan a participantes de red correcta. Ya sea una PC, un teléfono inteligente, un televisor o un refrigerador. La tecnología básica de esto es la pila de protocolos, TCP y IP. Los distintos protocolos de esta familia de protocolos garantizan, por ejemplo, que los datos se procesen correctamente y que los paquetes lleguen a su destino, aunque haya dificultades en la transmisión. Voy a dejar unos minutos para que los compañeros puedan copiarla, lo más importante. ¿Qué forbid Scotland? ¿Qué surgeries? ¿Qué bellos? ¿Qué���os? ¿Qué legalos? ¿Vamos a ver? ¿Nónde vamos? ¿Un poco, que está ahí uno? ¿Por quéienne? ¡Gracias! A la transmisión de datos se emplean también las siguientes tecnologías, que son las siguientes. X.25, que es la tecnología más antigua, que data desde los años 70. El modo de transferencia asincrono, ATM, que es también la tecnología antigua. El multiprotocol labor searching de IP o IMLS, jerarquía digital de presioncrona, PDH, jerarquía digital sincrona, CDH y Ethernet. Y ahora también, por favor. Ok, perfecto. Ahora, si te prestas la tabla posicional, vas a cambiar tu posición. Cuando no tenemos la posición, estamos hablando de destacar de las tablas de valores. ¿Qué es el? Bien. Entonces, ahorita no, porque yo quiero que entienda en él. O ya terminé de copiar, me pueden avisar. ¿Qué es la tecnología? ¿Cuánto pasada? ¿Cuánto pasada? ¿Cuánto pasada? ¿Cuánto pasada? ¿Cuánto pasada? Ok, sigamos. Ok. Para finalizar, hay tres tipos de redes WAN. Las cuales son la red WAN por paquetes, que es la información fraccionada en partes pequeñas, llamadas paquetes, que una vez han llegado a su destino, son nuevamente integradas en el mensaje original. La red WAN por circuitos y estas redes son de discado telefónico. Su funcionamiento parte de la recepción de la dedicación plena del ancho de banda mientras se emplea la línea telefónica. Su principal contraindicación es que son lentes y que ocupan la línea telefónica, nada más. Y por último, la red WAN por mensaje. Esta está integrada por ordenadores que aceptan el tráfico de cada una de las terminales de la red, administran el flujo de la información mediante mensajes que pueden ser borrados, redirigidos o respondidos automáticamente por el usuario. Y con esto concluyo mi presentación. Gracias. Ok, don Roger. Muchísimas gracias por su presentación. Entonces, en lo que damos el espacio a los compañeros para que puedan copiar su contenido. Bienvenido, vamos a definir la siguiente presentación. Entonces, no sé si alguien quiere pasar o decidimos por sorteo siempre. Sorteo. Ok, vamos a poner otro número. Lucía, número del uno al cinco. Cuatro. No. Susan. Cinco. No. Brian. Dos. Felicidades. No. Ok. Terminaron de copiar, ¿verdad, muchachos? Sí, creo que. Yo sí. Ok, vamos a pasar con el compañero. Brian. Póngala ahí. Para la presentación. Compártala usted. Ahorita. Ok, dejamos con el compañero Brian. Ok. Buenos días de nuevo, compañero. Voy a hablar sobre las redes CAN. ¿Qué son las redes CAN? Una red de área de campus. CAN es una red de computadora que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario o una base limitada. Puede ser considerada como una área de área metropolitana. Que se amplía específicamente a un ambiente universitario. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de red mayormente se utiliza en las universidades, como es decir, conectar lo que es la parte donde van a recibir las clases con la biblioteca o así también con la parte donde se sitúan mayormente en Estados Unidos. Que hay hoteles. Ahí donde se sitúan, entonces conecta, la red conecta con estos tres edificios. Así que pueden copiar lo que está en el proyecto. Ok, solamente vamos a dar unos momentitos para que tengamos el contenido. ¡Vamos! 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 Ok, continuemos. Eh, profe, se me escucha bien, ¿verdad? Eh, usted se... Bueno, yo lo escucho bien, no sé, los demás compañeros. No sé si te escucha bien, loco. O a mí no se me escucha. No se escucha bien, yo lo escucho bien. Es que a la par hay música, entonces por eso pregunto. No, 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 no se escucha. Ok. Se escucha bien. Eh, ¿sigo? Sí, dele. Ok. Por lo tanto, una red de área de campus es más grande que una red de área local, pero más pequeña que una red de área amplia. En una can, los edificios de universidades están conectados usando el mismo tipo de equipo y tecnología de redes que se usarían en una LAN. Además, todos los componentes incluyendo computadoras, enrutadores, cables y otros. Las pertenecen a la misma organización. Ok. Como podemos ver en la imagen, ¿verdad? El ejemplo que estaba dando que es una red conectada, como dice también ahí en el texto, que son varias redes locales conectadas en una sola y esas hacen una red CAN. Así que si quieren copiar un poco más de lo que dice ahí, solamente un poco, porque igual es casi lo mismo que estaba en la primera diapositiva. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente. Ok. La siguiente. Características de la red CAN. Sistema robusto en cuanto a consistencia de datos. Esto significa que es bastante, bastante, se podría decir que bastante fuerte lo que es todo lo que utilizan, todos sus aspectos, que utiliza mayormente el FDDI y los gigabytes. También flexibilidad en la configuración, que es fácil de configurarlo. Sistema multimetro, que esto significa que puede llegar a varios metros, no a largas distancias, porque esa ya sería otro tipo de red. Y garantía en tiempos de lanzanza. Si quieren escribir. Bien, aquí, bueno, mientras los compañeros copian este contenido, como, bueno, vamos a ahondar un poquito en esa parte de la flexibilidad de configuración. Como el compañero ya lo dijo, las redes CAN son redes que conectan diferentes tipos de LAN. Recordemos que las LAN son de como redes de un espacio físico de un salón. Entonces, en las redes CAN, por ejemplo, el compañero hablaba que son más que todo utilizadas en aquellos lugares en donde es un área geográfica grande, pero que no es tan grande como una ciudad, por ejemplo, sino que es como la misma nombre, como el mismo nombre dice, es un campus, por ejemplo. ¿Verdad? O sea que se tienen varios, como varios edificios conectados, por así decirlo. En esta parte de la flexibilidad, el compañero mencionaba también que una de las características principales es que todo el equipo pertenece a la misma organización. Y es por eso que se denomina esta característica de flexibilidad de configuración, ya que todo el equipo está configurado en función de una misma red. ¿Verdad? Con la diferencia de que es una red de bastante extensión. ¿Verdad? Ok, sigamos, Brian. Bueno, con la siguiente. Dale, estamos en ventajas. Ventajas de la red CAN, recuperación de fallas, compartición de recursos, soporte de varios proveedores, menos sensores y cables de señales gracias al uso múltiple de una misma señal de sensores y transmisión de datos muy rápidos entre las unidades de control. Como ven, también es un poco más de lo que acaba de explicar el profesor. Transmitir datos muy rápido y al mismo tiempo, como dice la dos, compartición de recursos. Sí, recordemos que estas redes como funcionan en el en la misma área geográfica, en toda esta parte y que es de la misma organización. Entonces, tiene sus ventajas, ¿Verdad? Una de ellas es la que mencionaba el compañero, de que se pueden compartir los recursos. ¿Verdad? Y la otra es la parte de la señal, ¿Verdad? La transmisión de datos es más rápida por los tipos de unidades de control que se pueden llegar a utilizar. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Como podemos ver, también tiene varias desventajas. Desventajas. Todas las redes se caerían si hubiera una ruptura en el cable principal. Como se utiliza esta red, como decía el profe, para varios edificios, si la principal cae, todas caerían rápidamente. Se requiere el terminador. Es difícil detectar el origen de un problema cuando toda la red cae. Esto ya se debe también porque la red, al final de todo, es un poco amplia. Y la red CAN es combinada con varias redes locales. Entonces, se podría decir que sí. Hay siete o cuatro redes locales. Si se cae la principal, obviamente se van a caer todas y va a ser fácil detectar el problema. Pero si solo se cae una, hay que ir a revisar cada una a ver dónde está el problema. También no se debe utilizar como única solución en un gran edificio. Por lo mismo del anterior, que si se cae una red local, esto también afecta al siguiente punto. Si se tienen demasiadas computadoras conectadas a la vez, la eficiencia baja notablemente. Bueno, esto es casi en todas las redes. Es posible que dos computadoras intenten transmitir al mismo tiempo, provocando lo que se denomina colisión. Y por lo tanto, se produce un reintento de transmisión. Un corte en cualquier punto del cable interrumpe la red. Ok, en esta parte, como dijo el compañero, es bien complicado el hecho de detectar un problema en cuanto a cuando se cae la red. Pues porque no se sabría saber en sí dónde está el problema. Entonces, esa es una de las pequeñas desventajas de este tipo de redes. ¿Verdad? Recordemos que algo muy importante es que la red es una misma y que la única diferencia o que la diferencia más notable con respecto a las redes LAN es que es un poco más grande. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, igual el mismo compañero Roger explicó que la red amplia está dividida entre redes CAN y redes locales al mismo tiempo. Es correcto. Ok. No sé si ya terminaron esta parte. Vamos a dar unos momentitos nada más. No sé si ya terminaron esta parte. Ok, sigamos entonces. Ok. Conclusión. Una CAN es una colección de LAN dispersadas geográficamente dentro de un campus universitario, oficinas de gobierno, maquilas o industria, perteneciendo a una misma entidad en un área delimitada en kilómetros. Esa sería la conclusión. Esa sería así como una descripción así bien, bien, bien específica de lo que es una red CAN. Sí. ¿Verdad? Así que si eso no lo copiamos porque solo es lo que es una red CAN. Yo lo voy a copiar, yo voy a escribir. Bueno, cópialo. Ok, excelente Brian, muy buena su participación. Ok, vamos a continuar con el otro sorteo. Vamos a. Igual. Niña Lucía, un número del uno al cinco. Uno. No. Susan, un número del uno al cinco. Tres. No. Niño José. Dos. Es correcto. Felicidades. Ok. Póngala ahí pues, profe. Digamos, vamos a participar con el compañero José. ¿Verdad? Solo permítanme un momento. Te recomiendo. Fuera. Buenas. 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 Ok, Niño José. Démosle. Espera, ya comienzo. ¿Todo no entiendo qué es lo que tienes? Sí, sí. Todo lo que tienes, el intento de los desplazados, tiene que aparecer otros dos partes de la zona. Sí, la atención, sí, la atención. No se ve el momento del aire, el agua, las rocas, el suelo, la velocidad, el trabajo, la atención. Buenos días compañeros y compañeras, yo les vengo a presentar y hablar sobre la red MAN. Solo esperemos que los compañeros puedan copiar un poquito del contenido. Ok, continuemos José. La siguiente, sus características, MAN se caracteriza por conexiones de muy alta velocidad, utilizando cable de fibra óptica u otros medios digitales, lo que le permite tener una tasa de errores y latencia mucho más baja que otras redes armadas con otro tipo de conductores. O sea que la red MAN le favorece, es rápida por sus conexiones, ya que utiliza varios tipos de recursos que le ayudan, como ser el cable de fibra óptica u medios digitales más rápidos. Ok, en esta parte recordemos que esta red MAN se puede llegar a confundir un poco con la red CAM, pero hay una diferencia que es bien fácil, pero que hay que tenerla en cuenta, ¿verdad? Si bien es cierto, la red CAM que acaba de exponer el compañero Brian, es una red que funciona en un campus, en un área geográfica un poco más extensa, ¿verdad? O sea, no es tan extensa como una red MAN, podríamos decir que una red CAM podría funcionar varias en lo que es una red MAN, ¿verdad? Porque es una red de área mucho más amplia que la de un campus. Ok, continuemos. Subventajas. Una red MAN privada es más segura que una WAN. Una MAN es más adecuada para la transmisión de tráfico que no requiere asignación de ancho de banda fija. Una MAN ofrece un ancho de banda superior de redes WAN, tales como X25, como dijo Rojas, o red digital de servicios integrados de banda estrecha. Y es decir que una red MAN es más segura que nos da como esa seguridad que una red WAN. Recordemos en esta parte, ya que menciono la parte de la seguridad con respecto a la otra red, recordemos que la red que estableció el compañero Roger al principio es una red general, ¿verdad? Se podría decir que es una red mundial, ¿verdad? En la cual están conectadas todas, todas, todas las redes. Entonces, en una red MAN, por ejemplo, como abarca una zona geográfica específica, se podría decir que la cantidad de dispositivos conectados es mucho menor, obviamente, y por ello, pues tiene un poco más de seguridad, ¿verdad? Aparte de que el acceso solamente funcionaría con los dispositivos conectados dentro de la red. Ok, continuemos, entonces. Sus desventajas. Sus desventajas. Limitaciones legales y políticas podrían desestimar al comprador, la instalación de una red privada del área metropolitana. En esta situación se podría usar una red pública del área metropolitana. Ok, en el caso de estas limitaciones legales y políticas, van más que todo correspondientes a el país en el que se está utilizando, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, en cuanto a la contratación de servicios de internet, tenemos que considerar que no son los mismos precios los que nosotros tenemos en la ciudad, por ejemplo, a los que se tienen en el área rural, rural, perdón, o en otros países, ¿verdad? Ni la misma calidad. Ni la misma calidad correcta. Entonces, en ese aspecto, pues, es una de las limitaciones que podemos tener en cuanto al uso de este tipo de redes. Entonces, igual, la parte de la extensión geográfica podría definirse también bajo los mismos parámetros. Ok, sigamos, José. ¿Y dónde se aplica esta red MAM? Se aplican las organizaciones en grupos de oficinas corporativas cercanas a una ciudad. Estas no contienen elementos de conmutación, los cuales desvían las paquetes por una de varias líneas de salida potenciales. Estas redes pueden ser públicas o privadas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros podemos definir para una red de este tipo son las redes de los bancos. Por ejemplo, tenemos el banco, este banco, ¿cómo es que se llama? El BAC, ¿verdad? El banco BAC, que funciona en Guatemala, funciona en El Salvador, funciona en Honduras, en Costa Rica, y etcétera, en varios países. Pero, en esta parte, esta red está definida en función de cada uno de los países, por ejemplo. ¿Verdad? Y es lo que hace que la red funcione adecuadamente para Honduras, por ejemplo, para El Salvador, Guatemala, y etcétera. A pesar de que la red funciona en diferentes tipos de países, se vuelve privada para el control de cada uno de ellos. Y, en conclusión, la red MAN conecta a varias LAN en una misma ciudad. Y, como dijo el profe, se puede parecer mucho a la CAN, pero esta es de mucho más rango. Y solo eso. Gracias por su atención. Ok, muchas gracias, José. No sé si hay alguna última presentación. No. Ok. Perfecto. Muy, muy, muy buena su participación. Ok, vamos a ir con la siguiente presentación. Lucía, un número del 1 al 4. 3. No. Susan. 4. No. Jens. Si Jens no adivina el número, le toca a Lucía. No. Es correcto, Puchica. Qué suerte la suya, amigo. Muchas gracias. Ok, vamos con el compañero Jens. Para la presentación. Quizá. Bueno, muy buenos días, compañeros. Yo les voy a comentar un poco sobre lo que es la red VLAN. A continuación, los conceptos básicos. Bueno, efectivamente, esta es una de las redes que comunica entre los diferentes equipos de una área local. Esta está regida por una estructura física. Gracias a las redes virtuales VLAN es posible liberarse de las limitaciones de la arquitectura física, limitarse de las limitaciones geográficas, limitación de dirección, ya que se puede definir en una segmentación lógica. Esta puede ser basada en un grupo de equipos según determinados criterios, como pueden ser determinados criterios de la dirección de MAC, los números de puertos, los protocolos, etc. Esta es una red de área local virtual. Es un segmento lógico más pequeño dentro de una red física cableada. Las diferentes estaciones se combinen en una solución de la red, independientemente de su ubicación. Siempre que éstas estén conectadas en una entre sí mismas, es posible combinarlas mediante una VLAN. No se supone ningún problema que la LAN abarque varios switches. Lo único importante es que el switch también sea compatible con la VLAN. La única manera de crear VLAN es utilizando switches gestionables con el magnet switch. Ok, así como lo menciona el compañero Jens, ¿verdad? Este tipo de redes es muy, muy similar a una red LAN, con la diferencia que se hace de forma virtual, ¿verdad? Ya no se establece para la arquitectura física. Correcto, ya se, por el uso de la nueva tecnología, ¿verdad? Que es de forma inalámbrica, se puede ejecutar este tipo de redes. Siempre igual utilizando, pues, algún tipo de estructura física que ya se cuente, ¿verdad? Sí, así es. Ok, vamos a dar un momento, vamos a pasar. Bueno, cada VLAN también recibe su propio dominio de función o dominio de broadcast. Bueno, si un participante envía una difusión dentro de un VLAN, todos los demás participantes de ese segmento reciben el mensaje. La difusión no se transmite más allá de los límites de la red virtual. Ahora, la comunicación entre varias VLAN se produce a veces utilizando los mismos cables. Y dentro de los tipos de estos VLAN, existen varias que se pueden configurar de manera según su criterio de conmutación y el nivel en que se lleva a cabo. Así como está el VLAN de nivel 1, que este se denomina por la base de los puertos. El nivel 2, que es también denominada VLAN basada en la dirección MAC. Esta se define en una relación, perdón, en una red virtual según las direcciones de la MAC en las estaciones. Esta VLAN es más flexible que la VLAN basada en puertos. Que la red que es independiente de la ubicación de la estación. Ok, en esta parte... Dentro de la VLAN existe... Diga, diga, siga, 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 perdón. Bueno, dentro de estos tipos de VLAN existen varios niveles. Como les mencioné, el primer nivel que denomina lo que es la VLAN basada en puertos. Y la 2, que es la que denomina, es la que se basa en la dirección MAC. Y también pasamos a la tercera y a la cuarta nivel. Ok, posteriormente vamos a estar estableciendo la parte de las direcciones MAC. Pero para que tengamos una idea, una dirección MAC es una dirección de puerto físico que cuenta cada dispositivo. Es como decirlo así, un tipo de número de identidad, el cual tiene el dispositivo en donde quiera que se encuentre. Entonces, mediante este tipo de direcciones MAC, es donde uno puede localizar cualquier tipo de dispositivo y que se diferencia de cualquier otro tipo en todo el mundo. para que lo tengamos en cuenta esta parte. Ok, démosle en esta parte, Jens. Él es lo que está explicando. Además de los niveles anteriores, existe también la VLAN de nivel 3, que es la que incluye diferentes tipos. La VLAN está basada en una división de red que conecta subredes de según la dirección IP del origen de los datagramas. Este tipo de solución brinda una gran flexibilidad, en la medida que la configuración de los conmutadores cambia automáticamente. Cuando se mueve a una estación, en una contrapartida puede haber una ligera disminución del rendimiento, ya que la información es contenida por los paquetes que se deben analizar determinadamente en la VLAN. Esta VLAN, pues, está basada en lo que es el protocolo, que permite crear una red virtual por todo tipo de protocolo. Como podemos ver en la imagen, o sea, está la red principal que se distribuye a la administración, a la dirección y a lo que es la RRHH, que viene siendo el tipo de programas también. Ok, en ese diagrama que tiene el compañero que puso ahí, cada una de esas está definida como departamento de una organización, ¿verdad? Ya lo decía él, está la administración, la dirección y los recursos humanos, ¿verdad? Entonces, cada una de esas tiene un tipo de direccionamiento IP, que es el número que se le asigna en la red a una computadora, ¿verdad? Entonces, de esa manera funciona el tipo de protocolo para permitir que la red virtual funcione. Bueno, y en cuanto a la seguridad de esta red VLAN, si queremos evitar de que personas no autorizadas accedan a nuestros datos, que pueden ser muy confidenciales o privados, esta es una muy buena idea de delimitar a la red de un grupo pequeño. Con la VLAN, el dominio de BROSCAT está limitado a unas pocas estaciones. De esta forma, la difusión de BROSCAT no puede llegar a personas a las que no estén dirigidas la información. O sea, que no pueden haber intrusos dentro del dominio de BROSCAT, porque está limitado gracias a ello. Gracias a las pocas estaciones que existen dentro de la red, solo las estaciones que estén autorizadas pueden tener acceso a la información. Y en cuanto al rendimiento, esta puede reducir el dominio del BROSCAT. También se consigue con un mejor rendimiento. De esta forma, los mensajes de difusión no tienen que atravesar toda la red. Cuando los mensajes son del mismo tipo para todos los participantes, pero solo tienen que llegar a un determinado grupo de personas. Esto genera un tráfico innecesario. Con la VLAN se minimiza toda esta carga de ancho de banda. Gracias a este buen rendimiento que tiene la VLAN, pues no pasa por un ancho de banda, sino que se minimiza. Y llega a los participantes a lo que se les hace la información directamente. Ok, en esta parte, como lo dijo el compañero, la seguridad... No me dejes mentir. Siempre como que el centro de control. Ellos como que... Perdón, la seguridad, como estábamos definiendo, está definida en función de una delimitación de dominios. ¿Verdad? Ya que, como es una red virtual, se define el tipo de acceso que va a tener cada uno de los nodos o cada uno de los HOTS que se están utilizando. Igual, en la parte del rendimiento, las VLAN van a depender muchísimo de la conexión que nosotros tengamos del fluido de datos. ¿Verdad? Si la conexión del ancho de banda es satisfactoria o es amplia, por ejemplo, vamos a tener un tipo de red bastante fluida. Si esta, por el contrario, es delimitada a unos poquitos megas, vamos a tener una distribución de rendimiento un poco más baja. Ok, continuemos. Bueno, en cuanto al orden, las VLAN se conectan por un grupo lógico de estaciones entre sí. Esta es una red de empresas. Y poniendo un ejemplo, a veces los empleados se pertenecen a un grupo lógico de este tipo, pero sus puestos de trabajo no se encuentran en un mismo lugar. Algunos de estos están ubicados en diferentes habitaciones, pisos o incluso edificios, para conectar a esas personas o sus ordenadores se utilizan a través de una LAN. Que esta habría que tirar cables de muy largas dimensiones a través de las instalaciones. Debido a que una VLAN puede participar varios switches, el cableado es mucho más ordenado y mucho más eficiente. O sea, aquí vamos a tener una mejor experiencia de trabajo con esta red que es VLAN. O sea, va a haber menos desorden, va a haber más organización y va a haber limitaciones geográficas de los componentes que se utilizan para conectar esta red. en cuanto a los estándares. Esta red se define que los estándares están definidos por varios tipos de información que veremos ahí a continuación. Bueno, vamos a darle unos momentitos para que copien esta parte los compañeros y, bueno, me notifican para cambiar. Sí, esto mismo. Ya, maestro, si podemos cambiar. Ah, bueno, solo quiero añadir un poco más de lo que son las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas que mencionábamos, pues con esta red tenemos una mayor seguridad que, por ejemplo, los dispositivos que están vinculados a una red virtual privada no tienen acceso a los dispositivos que están dentro de la red. También tenemos la posibilidad de expansión que es más fácil, que esta se puede simplificar en la ampliación, reubicación de la red, los dispositivos de la misma red. Y también está la gestión centralizada, que aquí los administradores pueden tener, pueden llegar a configurar todo en su entorno y centralizarlo en la red. Las desventajas de una VLAN está la administración compleja, que estas tienen varias VLAN. Se supone que al mismo trabajo de gestionar diversas LAN, esto se debe configurar con cada switch. También está el asignamiento de tráfico en las redes, que este puede ser necesario para contar con varios routers para las VLAN que se puedan comunicar mejor. También está el agujero de seguridad, que estos son sin virus que llega a infectar un ordenador. Se puede producir fácilmente por toda la red lógica, o sea, que puede afectar a toda la red. También está la latencia limitada, que las VLAN son más eficaces que una WAN en cuanto a la latencia por los menos VLAN de la red. Eso es todo y gracias por su atención, compañeros y maestro. Gracias. 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 Entonces, esa sería su presentación, Jens. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Vamos a pasar. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner números del 1 al 4, vaya, para que tengan más posibilidades las compañeras de poder fallar vamos a poner la compañera Lucía un número del 1 al 4 no compañera Susan 1 no compañera Lucía no, eso significa que le toca a la compañera Susan ni modo, es la es la ley Susan vamos a compartir pantalla con Susan y vamos a continuar la presentación ok Susan, vamos con su presentación y siempre vamos a dar un tiempito para que los compañeros puedan copiar su contenido ok continuemos buenos días compañeros yo les vengo a hablar sobre la red LAN una red LAN de área local o LAN es una red de computadoras que abarca un área reducida a una casa un departamento o un edificio la tecnología de red define la estructura de una red una parte de la definición topológica es la es la topología física que es la disposición real de los cables o medios la tecnología de red define la estructura de una red una parte de la definición topológica es la topología es la topología física que es la disposición real de los cables o medios la otra parte es la topología lógica que define la forma en que los HOTS acceden a los medios para enviar datos para enviar datos Ok, vamos a continuar entonces. La red LAN es una red que conecta uno o más ordenadores dentro de un hábito pequeño y limitado. Se puede encontrar a través de cable Ethernet, lo que significa que todos los dispositivos se interconectan mediante un router. y y Gracias. 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 Ventajas. Compartición de programas y archivos. Compartición de los recursos de la red. Expansión económica de una base de PC. Posibilidad de utilizar software de red, correo electrónico, gestión centralizada, seguridad, acceso a otros sistemas operativos, mejoras en la organización de la empresa. Gracias. 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 Así. Bien, las desventajas de una red LAN son Para que ocurra el proceso de intercambio de la información, los PCs deben estar cerca geográficamente, lo cual dificulta en gran medida que solo pueden conectar PCs o microcomputadoras. Mayor riesgo de inseguridad debido a hackers o virus. Puede costar el mantenimiento. Si no hay servidor, se puede producir una sobrecarga de los PCs. Si tenemos servidor y este deja de funcionar, debemos decir adiós a la red. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Disculpen chicos. ni el micrófono inhabilitado porque estoy en la otra asignatura también. ¿Verdad? Ok. Dígame Susan. Ok. En conclusión, podemos afirmar que la importancia que reviste la implementación de redes radica en la necesidad de las empresas de optimizar recursos, reducir tiempo y costos e incrementar la productividad de usuarios. Gracias por su atención. Ok. Excelente Susan. Muchas gracias. Así como para hacer un pequeño resumen con respecto a las redes LAN. Recordemos que las redes LAN son todas aquellas redes que nosotros tenemos en cualquier tipo de lugar. ¿Verdad? En donde están conectadas más de una computadora. Si tenemos dos o más computadoras conectadas, eso ya es una red LAN. ¿Verdad? Que es una de las redes más pequeñas. ¿Verdad? Y para concluir vamos a establecer la presentación de la compañera Lucía con respecto a los redes, al tipo de red más pequeña de todas. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, solo vamos a establecer la presentación de la compañera para concluir esta parte de redes. ¿Verdad? 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 Gracias. Es básicamente agradable a todos los dispositivos y cercanos de su usuario, es decir, que la componen todos los aparatos que están cerca del mismo. Gracias. 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 Tenemos las ventajas de redpan, bueno, la terminal de la, como ver, por todo el área de, es decir, posibilidades con la red, más cerrada y personal. Tenemos las ventajas, la radio de la actividad es muy nula, es de metros, no es la transmisión de los archivos. Recordemos que este tipo de redes spam, verdad, como ya lo mencionaba Lucía, son las redes que nosotros tenemos de dispositivos conectados hacia nuestro ordenador. Pero siempre igual hay algún tipo de redes que son spam también, pero que pueden ser de forma inalámbrica, verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos dispositivos, si estamos utilizando una computadora laptop, por ejemplo, que ya todo está incorporado, verdad. Pero, sin embargo, siempre igual es una red de tipo spam, verdad. Del mismo modo, si estamos conectados con algún dispositivo que se utilice con señal hiela alámbrica, como un Bluetooth o algún tipo de dispositivo de ese tipo, también es una red de tipo spam. Perdón. Ok. Continúe. Eso sería todo su presentación, Lucía. Sí, verdad. Bueno, en conclusión, la red spam introduce un concepto de espacio personal dentro del mundo de las telecomunicaciones. Esto se convierte en extensiones de redes dentro del mundo personal, lo cual supone una gran variedad de nuevas características para resolver las demandas de servicios de redes. Los usuarios rodeados por sus espacios personales, en un espacio y ejecutar aplicaciones en las diferentes redes, varias tecnologías, nuevas ideas e incluso cosas imaginables al momento. Eso sería todo. Gracias. Ok, excelente, Lucía. Solamente para que tengamos el concepto también. Recordemos que cada una de este tipo de redes va absorbiendo a la más pequeña. Al ser la red spam, la red o el tipo de red más pequeño, quiere decir de que en todos los demás tipos existe una red spam, ¿verdad? O sea, una red spam conforma una red LAN, una red LAN conforma una red CAM, una red CAM conforma una red MAN y así sucesivamente hasta que tenemos el dispositivo de las redes universales, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a establecer la tarea para que podamos subir los resúmenes, ¿verdad? Ok, en esta parte vamos a establecer las capturas o las fotos, mejor dicho, de cada una de las exposiciones. Recordemos, tuvimos siete exposiciones. Por consiguiente, ustedes tienen que mandar seis resúmenes, ¿verdad? De cada uno de los compañeros. Entonces, vamos a habilitar esta parte, subimos las fotos y pasamos a receso, ¿verdad? Recordemos, el receso es hasta las diez y cinco. Entonces, en esa parte, pues, retomamos la clase después, ¿correcto? Entonces, entonces, simplemente mandemos y apagamos pantalla, apagamos micrófono y nos vamos a receso. ¿Recordemos? Profe, una cosa. Sí, diga, Brian. Mi celular, al tomar la foto, se sale de Zoom, entonces, por si me salgo, solo voy a volver a entrar. Ok, está bien. Entonces, hagámoslo y vayamos a receso. Receso, caballos. 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 Gracias. 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 Gracias.